Hola a todo el mundo, gente, bienvenidos a un nuevo DEMPLAY Este es mi padre, ya viene abriendo mi comidita Eso no lo puedo abrir, es un paquete de bachita No, paquete no Sabor pa Bueno, vamos a la acción, miren mi amigo oso Toma, toma maldito Buah, 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 buah Buah, esos son los que te guste Y ya Merda, me han matado Me han matado Ahora ahí apareció, vamos, selección Y, 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 y Camino como, no sé, lerdo o algo así Bueno, ahí se suma uno Oh, sí, ese que tira botichas Ese es el mejor Junto al oso y a la primera chica que tengo Y otro más Pero veamos Veamos Ey, el oso, el oso, el oso, el oso Toma, 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 toma Ay, toma, 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 toma Hay un juego que, hay un juego que han añadido Nuevo mapa Después os les enseño Pero vamos A la acción No, 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 no Me han matado Me han matado el tío ¡Ya! 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 Dos osos. Un oso peleando contra un oso enemigo. ¡Ya! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Ya! 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 ¡Toma! 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 ¡No! ¡Me han matado! ¡No! ¡Tío! ¡Ya! ¡He practicado en este juego! Y bueno, he jugado mejor que antes. ¿Yo no vieron los capítulos anteriores? ¡A ver, los hombres! a ver bueno vamos bueno vamos selección bueno vamos 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 los osos unidos jamás tenemos vencidos los osos unidos jamás tenemos vencidos hay que gracia bueno vamos ya 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 vamos un oso pero eso es mi arma mortal no han matado a mi oso no ya van a ver ya van a ver ya van a ver malditos ay no me queda poca vida me queda poca vida no no si dale dale diamantes diamantes ay no que quedan poca minutos no 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 quedan poca minutos eso 6 se esta curando hay que atacarla porque se esta curando tío vamos 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 y ya ah y ya y ya y ya y ya hemos perdido tío vamos 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 y la chica y la chica y la chica otra vez vamos 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 no vamos 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 No, 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 no. Esperen un segundo que ya vengo. ¡Gorda, parchita de mierda! ¡Ay, es que no tengo ganas de hablar!